¿Qué es una exposición? ¿Qué es una exposición? Tu boncito y becosa, ¿no? Una exposición es cuando puede ser escrito o hablado cuando alguien te cuenta algo Yo estoy haciendo una exposición, se supone, de un tema Esto es una meta-exposición Suelen tener tres partes Introducción, vamos a hablar de lo que es una exposición Desarrollo, esto es una exposición y tiene estas características y la conclusión puedo decir, por ejemplo, las exposiciones se usan para explicar ¿Vale? Características del lenguaje Expositivo Esto lo pueden preguntar perfectamente en el examen Lo tienen que estudiar Hay que aprenderse cuatro palabritas claves y ya está Vocabulario preciso Ejemplos y citas A ver si yo voy a hablar Voy a hacer una exposición sobre el universo Pues usaré palabras como Estrella, agujero negro Enana blanca ¿Vale? Pondré ejemplos de cada uno y explicaré lo que son ¿Sabes lo que es una cita o no? Una cita Una cita es nombrar algo que ha dicho otra persona ¿Vale? Entonces si yo estoy haciendo Una Exposición sobre Los animales en el cine Por poner un tema Hay uno que decía Que Había que usar animales en el cine O sea Era bueno A los espectadores les gustaba Un gatito está bien Un perrito es mejor que un gatito Pero ya un niño es lo mejor del mundo Un niño no es un animal Bueno Pero en los rodajes Son horribles Igualmente Con un niño Un gato Un perro Oraciones enunciativas Si yo no te voy a preguntar Yo estoy diciendo cosas que son ¿Vale? Un agujero negro Es un Una estrella que ha colapsado De tanta masa Que atrae hasta la luz que tiene alrededor Verbo en tercera persona Siempre estoy hablando De algo Que no es mío Que no soy yo Si hablo de mí No es una exposición Es sálvame ¿Vale? Y oraciones impersonales Que no tienen sujeto Por ejemplo Se han investigado mucho las estrellas Tampoco hace falta decir que las he investigado Tampoco hace falta decir que las he investigado